Y ahora sí, la habíamos esperado, mucha gente estaba preguntando, ¿cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? Con nosotros la doctora Griselda Ramírez de Carbó. Muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo andás? Bien. Yo no los extrañaba, porque si a la mañana los quiero escuchar, me clavo ahí la 103.1. A la tarde la vi a María Cantar, vi todos los... La verdad que los extrañaba, pero los puedo ver. Nosotros la extrañábamos además porque hay muchas personas que hacen preguntas que son muy específicas. El tema de la reparación histórica que tanta expectativa provocó el año pasado, motivó también durante el verano muchas consultas de gente que no ha tenido noticias. Exactamente. Se han presentado distintos casos y la verdad es que va todo muy lento. Hay gente que no tiene propuesta y que uno entra a la plataforma con su clave de la seguridad social y dice que próximamente vuelva a consultar, que se le hará la propuesta. Hay gente que tiene juicio iniciado y que tiene propuesta del cálculo del haber, como traje algunos casos para mostrar, donde es considerable la oferta que se le hace. De 8.744 a 20.000. A 20.000. Y este... No sé si lo podemos ver. Dice, acá está, de 18.000 a 41.000. A 41.000, donde las propuestas son importantes. Algunos tienen juicio iniciado y no tienen propuesta de retroactivo. Entonces, al hacer la consulta, nos dicen que próximamente, en abril, se habilitará una pestañita para informar todos los datos del expediente judicial y que ANSES reconsiderará la propuesta. ¿Te imaginás que contener a nuestros jubilados con todo esto, cuando prometieron en octubre que para marzo iba a estar ya prácticamente finalizado todo esto y poniendo en pago a las propuestas que se había hecho, es bastante difícil. Sí, porque por ahí se me dio confuso, ¿no? Todo confuso, sí, sí, sí. Hay gente que no tiene propuesta, hay gente que tiene propuesta y ha aceptado. Hemos ido a homologar convenio mediante huella digital ANSES. Se ha enviado el expediente al juzgado. Algunos están en proceso de homologación. Otros ya están, han sido homologados, pero no se les ha pagado. O sea, son muchas situaciones que generan mucha incertidumbre y mucha ansiedad en la gente mayor. Se entiende, Leonardo dice no recibía aún propuesta por la reparación histórica. Claro, tiene que esperar, dice que abril más tardar realizarán la propuesta. Miguel dice, tengo juicio con ANSES y en la propuesta por reparación histórica no me ofrecen retroactivo. Casi ninguno, muy pocos está la propuesta, pero ya te digo, habilitó ahora la página una pestañita donde cada profesional indica el expediente y el estado de juicio. Mi esposa cobra una pensión ley 4035 de la provincia y yo cobraba una pensión no contributiva nacional. Y me la quitaron porque no podemos cobrar los dos esposos dos pensiones graciables. Tengo 65 años, ¿qué puedo hacer? Esta fue otra de las injusticias que en enero y febrero y en lo que va de marzo hemos ido viendo que han cruzado nuevamente información, nación y provincia. Y como en el presente caso que cobra la ley 4035, que creo que son 1.600, 1.800 pesos, le sacaron a él la pensión no contributiva nacional, que no llega a 5.000 pesos. Cómo vive esa gente cuando tiene, en este caso, por suerte, no sé cómo es el nombre del señor, José puede él ir a ANSES y tramitar la prestación universal del adulto mayor. Pero la mayoría de las personas que han ido a consultarme tienen entre 62 y 63 años y deben esperar hasta los 65 para poder acceder a la prestación. Pero el otro día me dijeron que es incompatible con la tarjeta del refuerzo alimentario. Con todo. Que son 200 pesos. ¿Cómo es incompatible cobrar 200 pesos con cobrar una pensión? Nosotros mandamos un reclamo, pero bueno, la verdad es que yo no sé si lo reciben o no, nadie contesta nada y se están viendo muchas injusticias respecto a este tema. No, inclusive yo he hablado con funcionarios de la provincia que dicen, y no podemos hacer nada. ¿Cómo no van a poder hacer algo? Algo pueden hacer, seguramente. Me hicieron una buena propuesta por reparación histórica de ANSES, pero los abogados que fui a consultarme cobran un porcentaje de lo que voy a cobrar. Y entendí que no pueden cobrar. Yo no tengo juicio iniciado, dice René. Bueno, esto depende de cada profesional. No sé si hay, la verdad que no sé, nunca quedó claro si hay o no un listado de profesionales. Nosotros, yo no cobro. He acompañado a todos durante enero y febrero. ANSES supuestamente algún día me pagará. Espero que le pague primero a los jubilados, ¿no? Y después depende de cada profesional. Pero bueno, acudan a los profesionales que no cobran. Otra cosa, hay habilitados, ya que me permite la pregunta hablar, hay habilitados ahora algunos bancos. Lo que viene bien para la gente del interior. Sobre todo cuando íbamos a la tarde, llegaban combis con gente de Crespo, de Villa Libertador General San Martín, de Victoria. Ahora se han habilitado, en eso se ha avanzado. Se han habilitado bancos particulares con el tótem para homologar el convenio. Así que averigüen y si no, acudan a la Defensoría del Pueblo. Que los abogados de la Defensoría del Pueblo tienen que trabajar por el pueblo e ir a acompañarlos para que no les cobre nadie, nada. Cumplí 65 años en septiembre del año pasado y fui con turno a ANSES a fines de febrero de este año y no pude iniciar la jubilación porque no tengo los 30 años aportados. ¿No puedo comprar años con la moratoria? Pregunta Néstor. Bueno, esa es otra mala noticia. ¿Se acuerdan que el año pasado dijimos que se prorrogó la moratoria? Por eso no quería venir. Se prorrogó la moratoria para las mujeres por 3 años. Para los hombres era para los que cumplieron hasta el 18 de septiembre. Pues bien, ahora, aunque hayan cumplido la edad, o sea, los 65 años como el señor, al 18 de septiembre, los que pidieron el turno posterior al 2 de febrero de este año ya no pueden acceder a la moratoria. Pero van corriendo las reglas todo el tiempo. Pueden acceder a la prestación del adulto mayor, pero recordemos que este beneficio no deja derecho a pensión. Por lo tanto, si bien puede acceder, es necesario que consulte a un profesional para que en algún momento la convierta en jubilación y si a alguno de los dos cónyuges le pasa algo, pueda dejarle el beneficio al día de mañana al otro. Eso también fue muy mal comunicado y creó una expectativa innecesaria en la gente. Dijeron, bueno, ahora se universaliza todo. Sí, pero le quita este otro beneficio que es de la pensión. Y no deja derecho a pensión. Entonces hay que trabajarlo. Fui a pagar el monotributo promovido y no me pudieron cobrar porque me dicen que cambió todo. ¿Qué debo hacer? Dice Rosalita. Esa es otra. Sí, a partir de enero, recordemos que todas las categorías de monotributo se debieron recategorizar y también el monotributo promovido que pagaba 157 pesos pasó a pagar 300 pesos. Pues bien, con la credencial vieja que tenían o tienen, no la pueden pagar. Entonces, bueno, nosotros se los hacemos gratuitamente en el estudio. Si tienen la clave fiscal, le hacemos de nuevo todo el trámite y le damos la diferencia, que son 143 pesos desde enero, que deben abonar para estar al día. Pero esto es una complicación. Es complicado. ¿El monotributo social supuestamente es para atender las necesidades de personas que hacen trabajos básicos? El monotributo social es distinto al monotributo promovido. El monotributo social lo da el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y el promovido? El promovido es el que no paga obra social y paga lo mínimo. Lo mínimo ahora son 300 pesos. ¿Y antes eran 100? 157. Tengo una enfermedad grave y soy mayor de 90 años y no tengo propuesta, dice María. Y bueno, también tiene que ir a ANSES con turno, presentar toda la documentación respaldatoria de la enfermedad que tiene y allí se arma un expediente. ¿Qué pasa? También hemos ido con los que tienen enfermedad grave, con los que tienen exención de huellas. Les ha certificado, hay un listado de escribanos que trabaja para ANSES y les certifica la firma cobrándole lo mínimo e indispensable. Pero quedan en ANSES los expedientes. La verdad que, no sé si yo estoy ansiosa, enero y febrero no ha pasado nada. Esperemos que a partir de marzo comiencen a moverse. Y esperemos que la próxima vez que venga, venga con mejores noticias. Bueno, si no, no vengo. Quedan algunas preguntas pendientes sobre este y otros temas que los respondemos la próxima semana. Muchas gracias. Bueno, quiero dar un saludo especial a Delia de Bobril, que seguramente nos están mirando. Delia Schneider, que hoy es el cumpleaños, es la mamá de mi secretaria Viviana y es nuestra secre de Bobril, donde todo el mundo va a consultarle y ella con muchísimo amor, con todo el amor que tiene para dar, los atiende y trata de solucionarles, llamándonos a nosotros inmediatamente. Así que, feliz cumpleaños, Delia. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. La doctora Griselda Ramírez de Carbó todos los martes respondiendo a las preguntas y las inquietudes de los jubilados y los futuros y los que quieren jubilarse. Gracias. 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 Gracias.